La peli comienza mostrándonos a este joven llegando a una casa. En la puerta no lo recibió nadie, ni tocando varias veces, pues la dueña estaba en la parte de atrás, descansando, relajada, tomando el sol. Paul los encontró y conversó con los adultos de que en el funeral de su padre, le dijeron que si quería podía llegar a su hogar cuando quiera. El señor no se había acordado de su oferta y tuvo que cumplirla sin ganas. En el interior el bro se saludó con Robert, el hijo de las personas, que no bebe mucho, practica piano y no desea tomar el sol afuera, pero igual lo hizo para conversar entre todos, en donde decidieron que Paul dormiría en el cuarto más feo que estaba ocupado por Stefan. Ahí este no sabía cómo decirle que no se quede mucho tiempo, pues el muerto y el arrimado a los tres días apestan, así que llamó a su madre para que se lo lleve lo más pronto. El joven se sintió incómodo y salió a hacer cualquier cosa por el patio. Él no sabía por qué no usaban la piscina cubierta. Robert le comentó de una audiencia que tiene. Después jugaron tenis de mes a los dos. El viejo llegó de metiche e intentó hacerlo un rato, aunque era malo. Más luego se pusieron a almorzar en la mesa y Stefan le dio la bienvenida al men para que se sienta cómodo. En eso Robert le preguntó cómo hizo su padre para quitarse la vida. ¡Cállate niño! El sin viejo no respondió y siguieron comiendo evitando el tema. Al otro día, el imprudente vio que su pana no pudo desplegar el sofá cama. Este quiso fumar en el desayuno y se ofreció en cortar el cerezo para ayudarlos en las tareas de la casa y no sentirse un estorbo. De nuevo Robert le preguntó si su padre se mandó al más allá. Esta vez Paul se molestó por eso y provocó al otro un rato en buen plan. Tras la escena, comenzó a medir la piscina. Stefan les comentó que deberá viajar esa misma noche a Madrid, ya que su tío está bastante enfermo. Al joven le tomará una semana arreglar el hueco. A los dueños les gustó que haga cosas en la casa y propusieron pagarle al guito. Al terminar la comida, el viejo se fue y se quedaron los tres. Como no había nada que hacer esa tarde, salieron a correr juntos. En un momento llegaron a un lugar de lujo en donde Paul quiso nadar. Él no sabía que ese lago estaba contaminado y decidieron regresar. En la noche no podía dormir. Agarró su consola para jugar GTA San Andrés. Robert al escuchar los ruidos de la tele fue a pedirle que baje el volumen. Al otro día vio a la MILF jugando con el perrito y no pudo no observarla. Esta le sirvió un jugo comentándole que el sábado cumple cuatro años. Un pulgoso bastante joven. Ella quería hacerle una gran fiesta de cumpleaños. El invitado les arrojó comida y los otros le siguieron la corriente un rato. Al entrar a lavar los platos, el mocoso comenzó a ver a la madre santa. No pudo hacer nada esa vez y decidió limpiar la piscina con la escoba. Después Dana le pidió a su hijo que regrese a practicar su sonata. El malcriado no quería hacerle caso y la otra se retiró muy enojada. Luego le preguntó a Paul si quería trotar por el bosque con el perro. El men dijo Simón a la cacariza y se fueron a conversar de su mamá, de cómo lo trata y toda la cosa. De pronto una avispa picó al mocoso, pero fue una trampa para besar a la madura que no le dijo nada. Maravillosa jugada. Al regresar este la siguió viendo con ganas suculentas sin pena. Más luego vio que Robert estaba ocupado bañando al cumpleañero. Decidió salir a ver su fruta prohibida y jugaron tenis de mesa muy alegres. Sus actitudes le resultaron a Robert algo sospechosa por lo que fue a interrumpirlos para cortar los árboles. Una guafiestas de primera, ya que puso a trabajar a su pana como esclavo mientras hablaba con su padre por teléfono. Al regresar a verlo vio que se cayó de las escaleras y se lastimó el brazo, así que tuvo que curarle la herida hasta que llegue su mamá de compras, que al ver lo que sucedió ingresó rápidamente a ayudar al muchacho. Además de limpiar la alfombra, en eso el otro aprovechó para verla. En la noche los amigos jugaron en a play. La mamá les propuso ver una peli juntos, pero no sucedió. En la mañana Paul continuó trabajando, con la ayuda de la madre que estaba siempre pendiente de él. Como vio que su hijo estaba practicando piano, decidió enseñarle a tocar bien una parte del medio que al otro se le complicaba mucho. Paul llegó de jurado para decir cuál versión de las dos estaba mejor. La segunda le pareció más chévere, al pianista para nada en absoluto. Al volver a trabajar, Anna le ofreció un jugo de naranja. Ambos fueron a la cocina a licuar las frutas y se lo tomaron muy a gusto. Robert llegó para proponerle a Paul si quería acampar en el lago esa noche. La mamá le dio permiso, con tal de que regresara al otro día comprando el pan. En la tienda volvió a molestar al sinpadre para preguntarle cómo pasó eso. El men no quería responderle nada. Robert prometió no hacerlo más. Aún así le contó. Lo encontraron colgado con un cable de luz en el garaje. El pobre, al recordar esa escena, se puso a llorar de lo terrible que fue. ¡Oh, pobrecito! El loco de su viejo ni siquiera dejó una carta de despedida o alguna explicación. Robert sació su curiosidad y cuando amaneció se prepararon a regresar. Por suerte, esa noche no sucedió ningún secreto en la montaña. Paul se lavó la cara con esa agua puerca y al acordarse se la secó con una toalla. Eran las 10 de la mañana, una hora más tarde de lo que Anna ordenó. Como sea, no se molestó al verlos llegar y se pusieron a jugar tenis. Bueno, sí lo hizo y les hizo caca la mesita por faltar a su palabra. Tras eso, Paul comenzó a ordenar las baldosas. Al rato se cansó de trabajar e ingresó a tomar algún refrigerio. El bro no sabía cómo tener un momento a solas con Anna, así que solo celebraron el cumple del perro. En eso la madre empezó a tomar de más, justo en el día en el que tenía que llevar a su hijo a esa sonata. Paul le deseó buena suerte, se quedó solito en la casa con el perro y decidió regresar al trabajo para no morirse del aburrimiento. Cuando terminó, Stefan llamó por teléfono. No hablaron de nada y el joven se quedó dormido en la cama. Al rato regresó la MILF a ver si todo andaba bien. Los dos se saludaron y Anna le curó la herida del brazo al herido, pues le dolía un poco. Esa era su oportunidad, pero no se le ocurría otra maravillosa jugada. Por tal razón, Anna dio la iniciativa y le dijo a Paul que admira que es muy valiente. Tiene gran fuerza para su edad y se retiró adentro. El bro como que entendió la indirecta y decidió ir detrás de ella, buscándola con intriga por todos los cuartos hasta llegar al suyo. En la cama solo la encontró descansando. Anna se sintió observada. Se sentaron bastante juntos sin decir ni una palabra, solo quedaba actuar. Así se dieron su primer beso. El resto de la historia ya la sabemos y no hace falta contarla. Inesperadamente el hijo regresó temprano. Este no sospechaba nada hasta que escuchó ruidos extraños en el cuarto. Al ver a los locos no les dijo nada. Ya lo sospechaba y no quiso molestarlos. Más tarde se encontró con Paul y conversaron de cómo le fue en la presentación. La madre salió a hacer unas cosas. Cuando regresó, se enojó con su hijo que no le hacía caso cuando le preguntó en dónde estuvo. El invitado no sabía cómo actuar tras lo que vivió con Anna. En la noche regresó la madura haciéndose la loca con su nuevo novio. Aún así lo acompañó, pero la culpa la estaba carcomiendo por dentro y no quería que se volviera más fácil haciéndolo más veces. O tal vez sí, y buscaba que Paul la provocara. No obstante, ninguno de los dos movió un dedo. El ambiente se volvió extraño. Anna quería saber por qué su hijo tomaba alcohol antes de la audiencia. Robert le respondió que el problema es Paul. Si se iba, todo se arreglaría. El joven no tenía intenciones de irse todavía. En eso, Stefan regresó a casa. Su esposa lo recibió con mucha alegría y Paul le preguntó a Anna si planeaba decirle al viejo lo que pasó. La otra se hizo la desentendida. En la noche le contó que su hijo fracasó al haber tocado bien mamado. En la cena, Robert comenzó a molestar a su pana con varias indirectas. Lo mejor para el men era largarse ya, antes de que la verdad explote. Pero así no tendría sentido el esfuerzo del guionista que buscaba más. Paul escuchó algo en la noche y se levantó a osmear qué sucedía. Ingresó en el baño a tomar una cosa para su herida y Stefan fue a orinar. Los esposos estaban haciendo cochinadas, en tanto Robert tocaba el piano en paz. Su madre al escucharlo salió de su dormitorio para ver qué le pasaba. En la puerta se quedó observándolo un momento y luego se fue. De pronto Robert quería pegarse un kill con el come madres. Pero no lo hizo y le preguntó si la pasó bien cuando estaba con Ana. Paul solo le dijo que le gusta a su vieja. Ni siquiera se disculpó, pues buscaba seguir amándola. Si era posible, deshacerse de Stefan. Bueno, no exageremos. El hombre casi los descubre. A este punto comenzaron a jugar con fuego, pues comenzó a sospechar que algo extraño sucedió en su ausencia. Como no tenía pruebas, intentó animar a su hijo para que deje el trago. Luego le preguntó qué sucedió cuando estuvo en Madrid. Robert se inventó otras cosas salvando a su madre y a Paul de un problemón. Tras eso, los padres decidieron sacar el piano de la casa a otro lado. Eso volvió furioso al hijo, ya que no le preguntaron si no quería seguir tocando. Y se desquitó con su vieja loca para posteriormente irse por afuera. Paul lo vio todo. Cansado del tema, le gritó a Ana que le diga cómo hacer para que ella quiera volver a estar junto con él. La otra no le contestó, así que en la noche el menestrenó a la piscina que ya llenó de agua. Más tarde vio el dinero que le pagaron y se lo entregó a Robert para que se compre un nuevo piano o qué sé yo. Todo era un desmadre, haciendo que el perrito nada en la piscina sin ayudarlo a salir. El infeliz regresó a la casa dejándolo solito y cerró la ventana para no escucharlo. Al otro día se despidió del borrachín. Su tren salía en media hora. Fue un placer hacer locuras en su casa. La mamá sintió que este se iba y no quería ser descubierto por su crimen, pero Ana pronto lo haría. Ella se acercó a la piscina viendo la terrible escena con su perrito. Lo peor fue que Robert supo lo que Paul hizo y no decidió salvar a su mascota para vengarse de su madre. Sin comentarios. Fin. Así termina Ping Pong. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita, porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, eso es todo amigos.